Y hola muy buenas tortuguitas, sed todos y todas bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal Y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Tomb Raider con la señorita Lara Croft Lo dejamos justamente por aquí, después de un capítulo bastante intenso Ahí tenemos al señor maestro Splinter con su pareja saludándonos Y vamos a ver que tengo ya ganas de terminar por fin Tomb Raider O sea, no es que no me esté gustando, el juego evidentemente lo estoy disfrutando hasta más no poder Pero es que ya llega un momento en el que está tan interesante que es como, quiero saber cómo termina esto ¡Señor Frodo! Rescata a Sam de Matías, bueno eso es muy fácil, ¿no? Creo yo Como dirán tonacho y chincheto, Matías, eres un morcillo A mí me da igual que haya un tío ahí, yo me lo cargo, no tengo ningún problema ¡Malditos cabrones! ¡Yo no soy ningún tarado! ¡Eh! ¿Qué tengo que recoger? Que no se acerquen vosotros tranquilos, hombre Vosotros tranquilos que ya me encargo yo de reventar a estos pavos A que uno de estos maderos nos da en todo el geto, me ha puesto cualquier cosa ¿Qué os he dicho? Uno de esos maderos nos iba a dar en el geto o nos iba a hacer perder el equilibrio que ha sido más la segunda Lara, por favor, muévete que no estés en un buen sitio, ¿vale? Hay una ventolera que vamos, ha venido Huracán Grouchy ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Pero tú qué te piensas? ¿Que eres Negan o qué? Aquí el del bate de béisbol gigante ¡Ay, ay! ¡Ese es mi Lara! ¡Joder! Hombre, ese es mi Lara, pero igual si empezamos a disparar y esas cosas, igual lo podemos hacer, ¿vale? Creo que es hora de poner ya el fuego Hola, ¿qué tal? ¿Quién te piensas que eres tú, Madelman o qué? ¡Tú, tira para allá! Te me acerques No me gustan los tíos con armadura ¿Cómo? ¿Has dicho qué? ¡Gaña! ¡Falso! ¡Iréis más falso, muchacho, que vamos! ¿What? ¿Ah? Se ha muerto para siempre ¿En serio? Hace un momento había 50.000 pavos ahí arriba y ahora de repente solo había 4 tíos ¡Ah, vale, vale! A ver, a ver, ¿qué me estás comentando, chaval? ¿Lara? ¿Lara? ¡Mira, me han puesto un puente! ¡Mola! ¿Tontos no son? Hay que reconocerlo ¡Lepatia! ¡Que no me gustas! ¡Cojones! Que yo no soy la Becky G esta, a mí no me gustan mayores De esos que llaman señores ¿Le he cargado, no? A ver, tú ¿Queréis dejar de mover al final? Ya verás tú como al final Me voy a coger las armas de fuego y las vamos a liar A la mierda ¡Que mantengas la raya, hombre! Tú también ¿Y tú? ¡Tizume! Ya no te izome Que no te izome Te estoy diciendo ¡Hombre! Bah, tampoco es que esto sea aquí muy... Pero tú, macho, te quedas Muérete, pero para siempre No para un rato Para siempre ¿Vale? Yo que pensaba que este iba a ser más complicado Joder, está siendo súper facilísimo A ver, ¿quién es el siguiente? ¿Por qué Lara se ha escondido aquí? Recargar Evidentemente A ver, ¿dónde está el resto? Que vuelvo a repetir Aquí había dos quintos mil pavos Y ahora de repente no hay ni uno Me vienen cuatro contados Y ahora Sigo aplicando lo de que no me hace gracia utilizar armas de fuego Pero es que aquí me las están dejando a huevo, ¿vale? Aquí encima es más divertido utilizarlas A ver, tú, Legolas Legolas malhecho ¿Tiene alguien por ahí? No Bueno, veo que... El tío de ahí no le apetece salir Así que vamos a... Vale Es decir, pues vamos a subir a por él, ¿no? Ya que no quiere salir Pues vamos a hacer una visita A ver ¿Dónde estás? Ha bajado y todo Qué tío más simpático, macho Ha bajado a buscarnos Y a morir Pringao A Grouchycroft no se le escapa nada, compañero Tarda temprano termina llegando a su destino Grouchycroft logrará Reventaros a todos Eh, eh, eh Que esto no es el Donkey Kong, ¿eh? Dejar de tirarme, mierda A tomar por saco todos Venga Eso ha sido muy falso Que había un tío ahí vivo, hombre Ha explotado aquí... De todo Y había un tío vivo Que me estás comentando A ver, la sombra Que esto no es Assassin's Creed, compañero Ahí Perfecto ¿Quién más quiere? Además Seguros ¿Estáis totalmente seguros? Sí Que Lara tiene para todos Y Grouchy también Grouchy se está desahogando hoy Pero de una forma que no lo sabéis bien Madre el amor hermoso De verdad Esto es muy fácil He pensado que iba a ser más complicado el juego Pero este Hay algunas partes que están siendo... Chupadas Hablando, claro ¡Eh! ¡Qué buena Lara! ¡Mira para allá! ¡Por poscombro! ¡Que te mueras! ¡Eh! ¡Cati no te había visto! ¡Me ha piado de tu alma! A ver, que viene por ahí Legolas No veo una mierda ¿What? ¡Pero tú! ¡Eso no vale! Me salen como los Creepers en Minecraft Son Creepers ninjas Vais a cagar Me cago en la leche Se acabó la tontería Escopetoide ¡Uno menos! Cuando Grouchy dice ¡Uno menos! Es que tú Te caes y mueres ¿Vale? Así funciona el juego Venga, yo sé que no va a venir por ahí Así que me voy a venir por acá ¿Vale? A ver, el tío este no se va a disparar las flechas Este es más torpe que yo Baja Baja Muy bien Incorpora así Y tengo que recargar Muy bien Eso ha sido perfecta Lara Perfecta Lara Claro Te mueras Muere tú un mes Madre mía Con la Escopetoide Empieza a pensar que estoy aquí en Alan Wake Cuando mataba con la linterna sombras ¡Mira para allá! Cuerpo de escombro Que tenéis un cuerpo de escombro vosotros Que no es así ni normal Espera ¿Pero qué me estás comentando la hostia? ¿Otra vez me vienen por detrás? Esto me pasa por decir que esta parte Estaba siendo jodidamente fácil No vuelvo a hablar Venga ¡Guau! ¡Guau! Y todo super mega envalentonados ¡Mira para allá! ¡Ande vais! ¡Ande vais! Que yo sé que os mola la metralla Mola la metralla Pues Groucho os va a empezar a dar metralla De verdad Hombre Si me queréis Venid a fumir ¿He gumiao todo? Vale, sí Ya sé que tengo uno detrás Tranquilos Mira para allá Tú no has jugado nunca a Assassin's Creed ¿Verdad? A ver el de la cornetilla Deja de tocarla Y ven a tocarme otra cosa Voy a tocarme todo el Thinbren Timbre el matutino Si os pensáis que voy a salir corriendo No tenéis ni fucking idea Solo me voy a cambiar de lado Es que este lado me resulta más Eso es Ha salido todo a pedir de Milhouse A ver qué pasa Qué pasa que Beko este está temblando mucho Ya La de Sinni Fuga Se ha tomado las pociones del Minecraft Vale, perfecto Puedo quitarme ya esto O sea, ya Vale Ya ha terminado aquí la fiesta Desgraciadamente ¡Tírala! ¡Tírala! ¡Ay! Muy bien, muchacha De verdad Esta tía es la hostia Este tío ha salido Desde The Walking Dead Seguramente es el que se cargue A Negan En vez de Rick Si se piensa Este que es el Negan De los combis Adiós Qué fácil ha sido, ¿no? Y ahora es cuando me salen Siete como él y yo ¡Mierda! Grouchy, no vuelvas a hablar Espero que no pasen ¡Santuario del abismo! Mira que bien Me han cerrado la puerta y todo Para que no entre el aire Perfecto Y puedo humear 50.000 cosas A lo mejor dicho Me dejan para humear 50.000 cosas Y no puedo coger ni una, ¿sabes? Mira que bien Dos tíos aquí Perfecto ¿Puedo humearles? Vale, no Pensaba que sí Vamos a acampar a lo rápido Mira que lo del viaje rápido Lo teníamos Y no lo he hecho En todo el maldito juego A ver Una de una Siete de ocho Vamos a ver cuál nos falta Vale Empuñadura ergonómica Así que vamos a darle cañica Perfecto Y que no estoy un vistazo Pues sigamos para adelante Venga Ábrete Señorita puerta Estoy mirándolo alrededor Vale A ver qué Qué hay que hacer Qué pasa Vale Me supongo que esas piedrecitas Están bonitas Hay que tirarlas ahí al medio Me supongo Vale Vamos primero a investigar Un poquito mejor ¿Veis? También por estas cosas Hay que investigar O eso O esto empieza a subirlo Y es que creo que hay que hacer Más lo que os he comentado Ahora mismo Tenía que hacerlo Lara no me ha dejado Otro remedio Si supiese Que estaba dispuesta A aceptar Las reglas del juego Podría haber formado Parte de mi plan Pero le faltan Agallas No es tan implacable Y este hallazgo Debe ser mío Me he pasado de la raya No va a quedar bien Pero sintiéndolo mucho Lara no puede abandonar la isla Nadie puede abandonarla Y respecto a Sam Hará que la historia Tenga más repercusión En las noticias No creo que Matías O los Solari Entren en razón Tendré que escaparme En cuanto termine el ritual Seré el único superviviente Volveré con las autoridades Con la atención De las cámaras Y una convincente Expresión de pena En la cara Este tío Además de ser Un puto fantasma Tiene los huevos De decirte que Lara no tenía Agallas ¿En serio? O sea Después de todo Lo que ha hecho La muchacha Y me estás diciendo Que a Lara Le faltan agallas En fin Dejémoslo En que A la señorita Lara Si fuera un tío Le sobraban huevos O sea Tiene los huevos Más grandes Que los de Bilbao Sin que nadie De Bilbao se me ofenda ¿Vale? O sea ¿Qué me está comentando El Whitman este? Menos mal Que te han matado Menos mal A ver Tenemos aquí Una hojita Bien O eso creo Vale no Pues no era una hojita No Vale Por lo que veo Tenemos aquí Otra manivela Así que vamos a ver Que hace esta manivela Anda Vale Y ahora tenemos que ir Al otro lado A mover Lo que antes Hemos movido El tema es que Esta parte No me mola nada ¿Vale? Veo que hay Demasiados huesos Y abajo Hay demasiada sangre No sé Qué pensar Vale Y entonces Esto Es ahora Lo que tengo Que estampar Contra las rocas ¿Verdad? Vale Pues vamos a hacerlo Desde el frente Esto me recuerda Al inicio Del juego Cuando empezamos A entrar en templos Que tenemos que hacer Esto exactamente Lo que pasa es que Sin la ayuda Que ahora mismo tenemos Entonces El campanario No sé si os acordáis De los primeros capítulos Creo que fue Del primer templo Tengo que subir De algún modo Y ese es el problema ¿Cómo cojones subimos ahora? Vale Creo Saber como Creo ¿Vale? Podría ser por aquí Joder con el puto cadáver Macho Da tu puta casa Y déjame pa No puedo quemarle No No me dejan quemarle Me cago en Podría ser Por casualidad Intentar saltar Desde aquí Hasta allí Es que por altura Creo que llegaría ¿Vale? Creo No me hagáis mucho caso Seguramente me mate ¿Vale? Pero creo que por altura Es lo único que ahora mismo Eh Digamos Entra en mi mente ¿Vale? O eso O intentar de nuevo Disparar Que se acerque a mí Y una vez que se acerque a mí Tirarme Así que vamos a hacer eso Y No Pues no es eso No No es eso Eh Abajo Pinta las cosas Muy jodidas Y Para entrar aquí No es Fácil ¿Sabes? Vamos a ver si por casualidad Podemos cerrar ¿Sí? Vale Ya me siento más seguro Y si yo ahora bajo el otro Ya sé que encaje El pirulí del medio Ahí Puede ser Bien Ahora me subo encima Y salto ahí En la puertecita Así como dato Bien Muy bien Grouchy Muy bien Pero ahora el problema Está ahí ¿Vale? ¿Cómo cojones subo yo ahí? Esto ya lo hemos hecho Vale Ahora es como cojones subo Porque como veis Lara no tiene ninguna intención De agarrarse Uy Que mala suena o eso O sea Esta parte la tenemos ya ¿Vale? Como se suele decir Esta parte la tenemos Ahora nos faltaría Encontrar la otra Forma tan bonita De subir aquí arriba No creo que con una flecha Esto se queme No estaría mal ¿Vale? Para poder subir Pero bueno Estoy intentando pensar A ver como podríamos hacerlo Porque aunque parezca Que no este juego a ratos Da mucho que pensar Normalmente son puzzles facilitos Y que te hacen comerte La cabeza De una forma bastante Toca huevos Empiezo a escuchar Como mucho viento ¿No? Claro Es que Lara de aquí Allí no llega ¿Sabes? Ese es el otro Gran problema Que tengo yo ahora mismo Y que no sé Cómo seguir Y estoy mirando De rojilla A ver cuánto llevamos grabado Llevamos 18 minutillos De capítulo Y como veis Pues efectivo Wonder Lara No tiene ninguna intención De ponernos las cosas Un poquito más sencillitas Vale, no Este era el de El de abrir la escotilla De abajo Vamos a llamarle escotilla Vale Lo primero que se me ha pasado Por la cabeza Seguramente he metido la bata Pero bueno Vale O sea No se queda Donde yo le digo O sea Directamente O lo bajo del todo O lo subo del todo Pues igual Tenemos que meterle Otro arreón Así como dato O sea Vamos a probar No creo Vale Pero Nunca se sabe Por favor El arco A ver si Tiene que dar Contra la puerta Tengo yo, ¿no? Vale Pues no pasa Absolutamente Nada Pues 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 Que va a estar Un poco complicado A la hostia A la hostia No, en serio Parece que no Pero Este puzzle Ahora mismo Está siendo muy superior A mi mente Lo que tiene que grabar Recién levantado Que las neuronas Aún se están despertando A ver A ver Vamos a intentar Pensar Si hay Algo Por aquí Arriba Que nos ayude Porque a ver Si que tenemos Estas partes De madera y tal Pero no creo Que la madera Nos lleve Hasta allí Si yo intento Saltar aquí Vale No No Vale Que no Grouchy No Claro Que si Con una antorcha En la mano Es capaz De hacer eso Claro que si Es que la otra Que nos quedaba Era justamente Esa Con el puto Cadáver De los huevos De intentar Saltar Al palo Donde se Cuelgan Las linternas Estas Y desde el palo Intentar A ver Si puedo saltar Hacia la jaula Pero estoy viendo Que me están diciendo Grouchy Es un pudiendo Y no Gracias por pensarlo Pero es un pudiendo Y no Chaval Vale Muy bien Grouchy Esto es lo que pasa Cuando Grouchy Se atasca Y creo que nos pasa A todos Vale Los de humanos Evidentemente Y al final Nos volvemos Un poco Locuelos Y no hay Forma Por mucho Que lo intentamos De ir A donde tenemos Que ir Claro Y es que aquí Tampoco puedo meter Yo ahora La flechoide ¿Sabes? Esto sí Pero la flechoide ¿No? Puedo hacer que La jaula Se mueva Pero ya me ves Como cojones Voy a llegar yo Hasta allí ¿Sabes? Vamos Yo creo que He hecho todo Lo que tenía que hacer Hasta ahora Vamos a encender Aquí La antorchilla Por si acaso Mira Esto no lo había visto Y va a estar bien No lo sé Lara Pero así no me ayudas Vale Si te centras Un poco En el tema De a ver Como cojones Logramos pasarnos Esto Igual Todos te damos Las gracias Más que nada Porque el tema Yamatai Me empieza a tener Un poco Hasta mis Yamatais No la verdad Que la historia Mola un huevo Vale Hay que reconocerlo Que el juego Está de puta madre La historia Vamos Claro Aquí si tuviera La ayuda de alguien Si habría Un segundo ayudante Pues igual Si que podríamos Hacerlo Te viene un tío El le da la palanca Tu te subes A la jaula Y tal Vamos En ese sentido Creo que si que podríamos Pero como no viene nadie Que lo tienes que hacer Todo tu solito Bueno en este caso Solita Que Lara es una tía Pues como que no mola nada Sabes Y las vistas Desde aquí arriba Pues tampoco Es que sean muy Muy guay Sabes En el tema de que Te estén explicando Que tienes que hacer O sea Si tenemos la jaula Señalada Muy bonito Que depende De la altura Que la subas Pues evidentemente Puedes saltar Más o menos Pero si la pongo Como ahora mismo está No vas a saltar Una puta mierda Así como dato Y tampoco bien aquí Nada señalado De como deberías Hacer esto Y como bien habéis visto Tampoco puedo estampar La jaula Contra esta puerta Que para mi sería lo lógico Ya que has tirado La parte de piedra Que menos Que una pedazo de jaula De metal Hierro Acero Inoxidable Lo que mierda sea Si la estampas Contra la puerta Creo que lo lógico Siendo la puerta de madera Es que reviente ¿No? Pues ya veis que en este caso Y como llevamos 23 minutitos Y tampoco quiero volverme Más loco Voy a hacer lo que he hecho Otras veces De mirar Algún youtuber Que se haya pasado el juego Para hacerlo más rápido Así que vamos a dejar aquí Este capitulín ¿Vale? Espero que os haya gustado Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Cuando termino Uno de mis vídeos Abajo en la descripción Tenéis toda la información Que os puede interesar Del canal Como mis redes sociales Donde seguirme Mi nombre Destinido Origin Para agregarme La segunda forma De contactar conmigo A través del programa Gamer de Discord Totalmente gratuito Y también está Para versión Android El primero Enlace es para descargar El programa El segundo Es una invitación Directa a mi comunidad De Tortuguitas En Discord Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Tenéis también Toda la información De mi servidor De Minecraft Zombies Party En la descripción Y con esto Yo en bizcocho Nos vemos En un siguiente vídeo Que se tercie En el canal Hasta la próxima Tortuguitas ¡Gracias!